Gobernador, en el 2014 el Puerto Interior benefició de cierta manera a la empresa Advance para que pudiera comprar los terrenos del empresario Valdomino. ¿En qué término se dio este beneficio si se estaría beneficiando directamente a la empresa? ¿Y usted conoce directamente a este empresario, a Barreira? No, ni lo conozco, ni puedo comentar nada adicional. Este es un tema en el cual aquí está Luis Quiroz, que le puedo dar la información. Sí, del por qué se amplió ahí el tema de Puerto Interior. ¿Este tema se consultó directamente también con usted? Sí, claro. ¿Usted estuvo de acuerdo? Pues soy parte del consejo al final del día. ¿Pero no hubo ningún beneficio directo para este empresario? No, no. ¿Usted ha tenido ser también que con el empresario? No, yo no nos ubico. A ver, ya vimos aquí los servicios de Guanajuato Puerto Interior. ¿Considera usted que se estuvo beneficiando directamente a esta empresa? No, mira, primera aclaración. En 2014 yo no estaba al frente de la Secretaría todavía. Justo en el 2015 llegué. Pero bueno, independientemente de eso, esa propiedad de la familia Valdovinos, desde hace mucho tiempo, se quería incluir dentro de lo que es el Puerto Interior, porque quedaba propiamente en los límites. Y lo que sucede ahí es que hubo una negociación de ellos con un grupo de desarrolladores industriales. Llegaron a un acuerdo, entonces ya fue la manera en que se pudo ya adquirir, digamos, o meter al Puerto Interior. Pero vamos, no es que hubiera sido una decisión de último momento o algo así, sino desde que está planeado el Puerto Interior, esa propiedad entra a ser parte, por la geografía que tiene ahí. ¿No hubo un beneficio directo en particular a la empresa? ¿Ustedes conocen a este empresario? No, mira, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero como muchos desarrolladores industriales, él llegó a asociarse, no con nosotros, sino con la familia, esta propietaria de este terreno, hicieron una negociación. Entonces ya hubo manera de que formaran parte de la tierra que se necesitaba para desarrollo dentro del Puerto Interior. ¿No?